Ahí viene el muchacho del lechero. Yo le voy a quitar un poquito, está muy fuerte. ¿Será? Yo para mí sí. Ya ves que esto le pega a un cañón. Es siempre famoso. A mí sí puedo hablar de cómo está. Que me lleve de la madre. Fíjense que no está muy cargado. No, está muy fuerte. Ah, bueno. No está muy fuerte. Sigue a su vino y después va a bajar esto. Aquí estamos con el peyor. Orozco. Alas, el paisa. Echándonos un lecherito. Ya que nos encontramos y venimos a platicar aquí tranquilamente, disfrutando la música de la marimba. Echándonos un lecherito. A mí sí. Me van a llenar. Me van a llenar. Ahí está, ahí está. Me van a llenar, ahí está. Venga, ahí está. Alánzio, Carlos. Turnos, denos, 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 denos. Siempre primera Cuando era ADO Cuando era ADO Así es Cuando pasaba Saludos banda Con sin número de pruebas No que hoy en día Cualquier chamaco es con victoria de banda Afirmativo